Antes de comenzar, te recuerdo que si no has visto las primeras partes de este iceberg, te dejo una tarjetita ahí arriba para que lo veas. Los casos que no aparezcan en este iceberg fueron eliminados por no tener un tópico de terror, y a decir verdad, fueron bastantes, por lo que incluiré un piso adicional hecho por mí al final de este iceberg. Sin más que decir, bienvenidos al piso 6. Si bien esta es una canción bastante conocida y no tan extraña ni tan perturbadora como otras, en la letra conocemos la historia de una chica dañada que acosa constantemente a uno de sus vecinos y le hace regalos extraños, tanto así como lo pueden ser insectos o cabezas de gato reales. En una de sus rutinas de vigilancia a su objeto de deseo, notó que una mujer estaba con él ofreciéndole un chocolate, por lo que ella procedió a asesinarla y enviarle al vecino un busto hecho con el cadáver de ella. Cuando el chico decide plantarlo en emboscada, ella termina por asesinarlo, completando así su colección privada de él. Sí, la canción es muy conocida. Y sí, es probable que de hecho ya te hayan contado la historia en otra parte. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que la canción está basada en no uno, sino varios casos reales de mujeres que acosaron hasta los extremos a un hombre o una mujer? En este caso, los hechos en los que se basa la historia provienen de casos de chicas acosadoras en Japón, entre las cuales destaca el de la chica que regalaba cabezas de gato muerto al chico que le gustaba, dejándolas en su puerta, esto bajo el pretexto de haber sabido que él era un fanático de los gatos. Muchos he especulado del caso de Janice Coffield, el cual vimos en otros pisos. Sin embargo, existe otra versión de los hechos que, aunque no hay pruebas concretas, también hay una posible explicación para que esas pruebas no existan. Nuevamente reitero que no soy el autor de esta teoría, y quedará a tu consideración el creerla o no. Muchos afirman que el caso de Janice Coffield es de hecho una farsa, ya que según ellos se descubrió posteriormente de las entrevistas y el revuelo que generó la noticia que los padres de ella la drogaban para recibir ayudas del gobierno y caridades. Bajo este supuesto, la duda de la veracidad de los hechos es la primera en presentarse, pero según esta teoría, es que la cobertura del caso se hizo demasiado grande, a tal punto que si los medios dijeran ahora que el caso de Janice Coffield es una farsa, eso los desacreditaría a sí mismos, por lo que este sería el motivo por el que ningún medio serio ha querido dar seguimiento a la nota, además de que dejarían entredicho la efectividad del sistema de gobierno, ya que al haber sido revisado el caso por un psiquiatra y un trabajador social del estado, de forma implícita se estaría diciendo que el trabajo del gobierno es ineficiente. Que los padres de la niña le hayan generado alucinaciones todo este tiempo es posible, y da mucho que pensar, pero debido a la falta de pruebas, esto aún es una teoría. Si bien ya habíamos revisado este tema en uno de los primeros videos de este iceberg, el por qué Cruiser P tuvo un cambio abrupto en sus redes, y la razón de su supuesto automatación, porque no puedo decir la palabra suicidio porque YouTube me banea, pudo haber sido de hecho por un pleito que tuvo con Circus P, o Circus Pi, en el que terminaría por tomar sus redes después de su fallecimiento, pues se sabía que su relación se tornó mala después de un tiempo. Si bien pareciera que en un inicio parecen novios, pero luego en muchas canciones se describen como hermanos, de hecho Rin y Len son el reflejo el uno del otro. Esto es debido inicialmente a que su apellido significa algo así como sonido de espejo, ya que Kagami es espejo y Ne significa sonido. Por otro lado, las iniciales de ambos son R y L, como en inglés Right and Left, es decir, Rin y Len. Tal y como se lee en el título, BTS, antes de debutar formalmente, participó en una colaboración de Glam con el voice band Seu, el primer vocalo de coreano. Durante la presentación había cuatro bailarines, los cuales hoy sabemos que son Suga, Jimin, Jehoop y Jungok. No sé si lo dije bien, no me linchen por esto, por favor. Si has visto mis videos por suficiente tiempo, sabrás que en algún momento en el top de canciones perturbadoras de Vocaloid apareció una adaptación de Rin Kagamine llamada The Song for the Great Saturn, con la que en su momento expliqué que tuve una situación un poco extraña. Hace algunos días, mientras hacía uno de los guiones del Iceberg hablando con un suscriptor cuyo usuario es Denny Moon, a quien aprovecho para saludar y agradecer, me proporciona información de una leyenda urbana que incluso algunos otros youtubers han intentado documentar. Resulta que si escuchas la canción en cuestión por más de siete veces, ésta empezará a perseguirte por no decir que empezarás a escucharla en sitios y dispositivos donde no deberías, además de que no podrás sacártela de la cabeza por al menos un día. Sinceramente yo no sabía de esta leyenda hasta que Denny Moon me dijo, y la verdad es que se parece mucho a lo que me sucedió en ese entonces. Si bien no hay una leyenda urbana detrás de Aoi Usagi y Momoi Usagi, son dos canciones que son sumamente incómodas de escuchar, ya que en la primera se utiliza el vocaloid Kaito, con un tono demasiado agudo y aniñado, y en Momoi Usagi pues... Como último caso de este iceberg, he de mencionar que próximamente habrá un nuevo video en el cual se incluirán más de 30 canciones de vocaloid con contenido perturbador, ya que no se hacen mención en este iceberg, por lo que si quieres estar al pendiente, te recomiendo dar like, comentar, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo voy a subir este video. Y este ha sido el video iceberg de la semana, si te gustó por favor da like, comenta, suscríbete y sígueme en mis demás redes sociales para estar en contacto. Yo soy Proyecto Grato Negro, nos vemos en el siguiente iceberg. ¡Suscríbete al canal!